¡Aprendo en casa! ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el Perú? ¿Cómo están en sus casas? Bienvenidos a Leemos Juntos, un programa de Aprendo en Casa. Este programa está dirigido a niñas y niños de primaria. El día de hoy me acompaña Carola. ¿Cómo estás, Carola? Hola, profesora Marita. Hola, amigos de todo el Perú. ¡Me encanta este programa! Ya quiero saber qué historia escucharemos hoy. ¡Qué bueno! En el programa anterior estuvo tu abuelita María. ¡Sí! Me contó que estuvo un poco nerviosa en principio. Ahora nos está escuchando en casa. ¡Hola, abuelita María! Un saludo para usted, señora María. Un saludo para todos nuestros radio oyentes en nuestro país. ¡Bienvenido! Profesora, ¿se acuerda que en el programa anterior nos invitó a la familia a conversar sobre nuestra identidad familiar? ¿Me acuerdo? ¡Me acuerdo! ¡Yo conversé con mis abuelitos! En mi casa, mi abuelita me contó la historia de su papá. Él nació en Ayacucho y se llamaba B. ¡Qué coincidencia, Carola! Hoy conoceremos la biografía de un personaje muy importante en nuestra historia y que nació en Ayacucho. Pero sigue tú contándome, Carola. ¿Sabes? Mi abuelita me contó que su papá se esforzó mucho cuando era niño. ¿Sí? Sí, profesora. Porque ayudaba a su mamá en la cosecha y en la casa. Era muy juguetón. Le gustaba jugar con sus hermanos pequeños. Cuando tuvo 15 años, conoció a un maestro ceramista que le enseñó a hacer vasijas. Así le transmitió todo lo que él había aprendido de sus padres y abuelos. ¡Qué bien! Aprendió a trabajar con la arcilla haciendo vasijas. Conoció muchos secretos sobre la artesanía. El maestro ceramista estaba muy contento con eso porque siempre prestaba atención a sus enseñanzas. Dice mi abuelita que al principio le fue difícil hacer las vasijas. ¿Por qué? Porque tenía que caminar muchas horas para llegar a la casa del maestro ceramista. Y también hacía mucho frío. Eso a veces lo desayunado. ¿Pero no se rindió? No, profesora. Él siguió aprendiendo. Se hizo experto. Y cuando fue adulto, viajó al Cusco. Puso un negocio de cerámicas donde mostraba las creaciones de su comunidad. Así ayudó a sus hermanas y a su mamá. Soy muy orgullosa de mis abuelos y del Estado. Porque son muy trabajadores y valientes. Carola, la historia del papá de tu abuelita me ha inspirado mucho. Me ha hecho recordar a una mujer muy valiente que vivió hace mucho tiempo en la ciudad de Ayacucho. Hablaba quechua y estaba muy identificada con su pueblo. ¿Te gustaría conocer la biografía de este personaje? Claro que sí, profesora. Amigas y amigos, ¿están listos para escuchar lo que nos contará la profesora Maritela? Recuerden, este programa está dirigido para niñas y niños de primaria. María Andrea Parado de Bellido nació en Ayacucho. Su lengua materna y gran motivo de orgullo era el quechua. Hoy en día es considerada una de las más importantes heroínas indígenas de la independencia del Perú, por su valentía y entrega a la patria. Cuando se proclamó nuestra independencia, en el año 1821, los reyes de España enviaron ejércitos para detener al general José de San Martín. María fue parte de las tropas de resistencia ubicadas en su ciudad natal. Como no sabía escribir, le dictaba sus cartas a un amigo para avisarle al bando peruano sobre los movimientos del ejército contrario y así comunicar eventos muy importantes durante la batalla. María, junto a su esposo Mariano Bellido, quien trabajaba en el correo, tuvo siete hijos, Martola, Leandra, María, Tomás, Mariano, Andrea y Gregorio. Ahora se sabe que ella firmaba sus cartas con su segundo nombre, Andrea, para no ser descubierta. Gracias a las comunicaciones que ella enviaba, el ejército peruano pudo salvarse de varios ataques del ejército español y así lograr finalmente la independencia. Una de sus frases más importantes fue No estoy aquí para informarlos a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. La biografía que hemos escuchado la podemos encontrar en el libro Heroínas Peruanas de Eliana Carlin y Jimena González del año 2019. Profesora, yo le diría que la admiro mucho. La historia de María Parado de Bellido y la del papá de mi abuelita me gustan porque los dos fueron muy valientes. Cierto, Carola. No se rindieron. Y lucharon por ellos, por sus familias y por nuestra patria. Amigos y amigas de sus casas, ¿en qué momento se han sentido como héroes o heroínas? ¿Qué héroes o heroínas conocen? ¿A quién de tu familia o comunidad lo identificarías como un héroe o heroína? ¿Por qué? Mmm, yo ya tengo un nombre en mi mente y voy a escribir su biografía. Buena idea, Carola. Niñas y niños, ¿qué les parece si ustedes escriben la biografía del héroe o heroína que han identificado? Profesora, voy a buscar a mi mamá y mi abuelita para contarles sobre mi vida. ¡Chao a todas y a todos! ¡Bravo, Carola! ¡Chao! Y hemos llegado al final del programa Amigas y Amigos. ¡Nos vemos pronto! Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares, a través de acuerdos, rutinas y responsabilidades, sobre todo en esta etapa de aislamiento social. La experiencia de estar aislados durante tanto tiempo puede provocar que como familia enfrenten algunos retos, como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo, que necesiten usar la computadora al mismo tiempo o el manejo de las emociones como la ansiedad, el estrés, entre otras. Por eso les dejamos las siguientes recomendaciones. Reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir. Incluso pueden escribir lo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos. Establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse. Definan horarios para levantarse, para las clases virtuales, para hacer las tareas, para los momentos de relajo, para la hora de dormir, entre otros. Que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar. Que tiendan sus camas, limpien sus cuartos, pongan y recojan la mesa, laven el servicio, la ropa, etc. Esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca a que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar, reforzando el sentido de pertenencia en sus familias. Conversen con sus hijas e hijos abiertos y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente. Al igual que ustedes, ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar. Aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos, pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar. Eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero